En pro de mejorar las condiciones del servicio de transporte público individual, la Secretaría de Movilidad en compañía de las empresas de taxis que operan en el municipio adelantan reuniones en el marco de la Mesa Técnica de Transporte Individual de Pasajeros con el objetivo de coordinar acciones que permitan que la prestación del servicio sea de calidad. En esta Mesa Técnica de Transporte Público Individual venimos trabajando conjuntamente con las empresas de servicio público asentadas en nuestro municipio dos temas fundamentales. El primero, el trabajo duro y arduo de nuestros agentes con controles para la informalidad y la ilegalidad. Pero otro que es bien importante, el segundo, y es buscar la manera que las empresas formalmente constituidas presten un muy buen servicio a nuestra ciudadanía. Por eso invitamos hoy a todos los embigadeños a la utilización del transporte público formal debidamente registrado. El trabajo coordinado entre las empresas privadas y la Secretaría de Movilidad permite que la ciudadanía encuentre en el servicio de taxis la mejor opción para transportarse. Este será un trabajo continuo que se vendrá prestando y se está sensibilizando a toda la comunidad embigadeña para que utilice el servicio formal de taxi a través de las empresas legalmente constituidas. En Envigado sumamos por un transporte público ágil, seguro y eficiente. Juntos sumamos por Envigado. 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 Envigado.